Bueno, pues más que hacer uso nada más así del uso de la voz es dejar un precedente de cuál es la visión de ese movimiento ciudadano en los trabajos de esta comisión. Pues buenas tardes nuevamente a todas y a todos y decirles que desde la bancada naranja pues nos preocupa la situación económica y social que atraviesa nuestro país. La degradación de la política interior desde nuestra visión, el deterioro de la seguridad, la desigualdad, la falta de oportunidades para las y los mexicanos, además de las cifras crecientes de pobreza. La intervención del ejército en la gran mayoría de tareas civiles, un agravio que consideramos al sistema democrático, la impunidad, la polarización social, las consultas a mano alza, la ineficiencia del desempeño del manejo de la pandemia, y las cifras de muertos que arroja, que no coinciden con lo que el país reclama. Esquemas de gobernanza que se dictan desde Palacio Nacional con gran tendencia centralista, y una situación de violencia e inseguridad que no se resuelve con abrazos. Nuestro país vive un agravio de la impunidad, la falta de transparencia con cuentas alegres, y la ausencia de rendición de cuentas que debilita al estado de derecho. En México suman más de noventa mil muertes por violencia, homicidios dolosos que consideramos que son los muertos del estado, feminicidios que han aumentado y que siguen siendo asesinadas las mujeres, y que nosotras decimos que se asesinan a una y lastiman a una, nos lastiman a todas, y que por supuesto no pasa nada, una agenda pendiente de derechos de las mujeres, que desde aquí siempre levantaremos la voz. Creemos que garantizar bienestar a la población, el respeto a los derechos humanos, debe ser el principal objetivo del estado, dejar de polarizar a la sociedad, amedrentar a las instituciones, o a quien se atreve a manifestar en contra, manifestarse en contra de las decisiones del gobierno, a violentar la democracia, o entender únicamente que desde la perspectiva electoral, a conveniencia, dejando atrás la credibilidad, la confianza, pero sobre todo una visión de futuro. En la bancada naranja, ponemos a las personas al frente y sus causas al centro. Creemos en el fortalecimiento de los derechos fundamentales que garantice a los ciudadanos un mejor futuro para nuestras generaciones. Nos pronunciamos en contra de la concentración del poder, de la eliminación de los controles institucionales gubernamentales, de los recortes al gasto e inversión a los contrapesos constitucionales, a la militarización del país, a querer desdeñar y destruir un sistema de partidos que se ha construido con mucho esfuerzo, a una visión distinta del federalismo y de la relación con sus gobernadores. Por supuesto, nos pronunciamos en contra a una reforma energética regresiva y monopólica que amenaza y está latente cuando el mundo reclama y las nuevas generaciones energías limpias sin renovables. En la bancada naranja pondremos nuestros votos en esta comisión para impulsar un cambio, ahí construir un camino democrático, en promover y atender acuerdos de la construcción siempre de las causas de la sociedad y por supuesto establecer una relación que siempre abone para que avance la construcción de los acuerdos de este país. Por supuesto, a la institucionalización de este órgano legislativo que permita mejorar la relación y la construcción con el ejecutivo federal y este congreso de la unión. Esperamos que exista apertura para construir esta relación de atención a los grandes problemas de este país y nosotros siempre estaremos dispuestos a estos acuerdos para que esta sexagésima quinta legislatura trascienda en la gobernabilidad de este país. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente. Yo creo que no me referí al nombre del presidente, me referí a la institución que representa el ejecutivo de este país. Dos, no señalé tampoco a los principios ni a la visión de lo que es una cuarta transformación porque ni la mencioné. Se señalé las diferencias de apreciación de la visión de la bancada naranja. Todos buscamos, por supuesto, que le vaya bien a México desde diferentes visiones, pero en los disensos está el consenso y yo creo que aquí estamos para eso. Nunca para por referirnos a algo, querer imponer una visión. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.